Hola gente, yo soy Iván y hoy vamos a añadir otro anime a nuestra ya conocida sección Serias para iniciar en el mundo del anime. Antes, debo decirle que esta sección de Serias para iniciar en el mundo del anime es gracias a la colaboración de uno de mis mejores amigos, Giancarlo León. Así que las ideas de esta sección fueron hechas en colaboración. Muchas gracias Giancarlo. Y esta vez les traigo un anime un poco más violento y el peor terror para el que detesta las cucarachas. Estoy hablando de Terraformers. Sin más, ¡comencemos! Terraformers es un anime un poco corto y bastante explícito con las escenas de batalla. Consta solamente de dos temporadas de 13 capítulos cada uno. Terraformers nos cuenta la historia de la humanidad en el año 2600 tratando de poblar Marte debido a una superpoblación en la Tierra. Para poder poblar Marte, 500 años atrás, la Tierra envió una nave con musgo para que cree el oxígeno y cucarachas para que haga una simbiosis con este musgo. Así, las cucarachas se alimentaban del musgo y el musgo se alimentaba de las cucarachas muertas. De esta manera, la temperatura de Marte, que es bastante más baja que la de la Tierra, lograría incrementarse gracias a la actividad fotosintética del musgo que conservaría la luz solar. Pero con lo que los científicos no contaban eran que las cucarachas evolucionarían de manera exponencial debido a los factores ambientales de Marte, haciéndolos unos insectos humanoides de una fuerza descomunal y una agilidad sobrehumana. Y esta evolución se descubriría recién en el primer viaje de investigación a Marte donde las cucarachas mataron a toda la tripulación y se apoderaron de sus armas. Al mismo tiempo, en la Tierra se propagaba un virus que se presume viene de Marte. Así que con el fin de conseguir esta vacuna, necesitan capturar a 100 especímenes, 100 cucarachas gigantes. Debido a esto, se decidió en una reunión de líderes mundiales modificar genéticamente humanos para implantarles características de insectos para que puedan depredar estas cucarachas. Lamentablemente, las cucarachas lograron depredar a toda la tripulación de la nave a pesar de que estos estaban modificados genéticamente y solamente lograron sobrevivir dos personas. Así que con ya dos fracasos, decidieron mejorar la cirugía que cambiaba la base genética. Esta consiste en que se puede obtener cualquier habilidad de cualquier servido sobre la tierra, desde insectos hasta mamíferos, incluso tardígrados. Y ahora, con 100 tripulantes modificados genéticamente, se disponen a capturar esas 100 cucarachas que les hace falta. En general, Terraformers es un anime con una trama bastante simple, pero fuera de lo común. Es decir, siempre hemos escuchado hablar que si ocurriera un holocausto nuclear en la tierra y la humanidad desaparecería, las cucarachas serían las que dominarían el mundo. Y en este anime podemos ver más o menos este proceso. Terraformers es una serie bastante entretenida, no solamente porque en sus escenas de batalla tiene escenas un poco gore, sino porque durante la serie nos van soltando datos bastante interesantes sobre animales, vegetales, bacterias que realmente la mayoría desconocemos. Terraformers nos da, aparte de muy buenas escenas de acción y un fondo bastante oscuro dentro de la primera temporada, una trama conspirativa de fondo, ya que todos los países envueltos en esta misión tratan de obtener la vacuna primero para obtener el mayor poder mundial. Y también dicen que Terraformers tiene un gran parecido con una famosísima serie, Shingeki no Kyojin o, en español, Ataque a los Titanes. Sin embargo, Terraformers tiene dos puntos muertos. Para ser un anime corto y de acción, Terraformers se demora demasiado en entrar a su trama principal. Es por eso que los dos primeros episodios son algo bajos, pero el tercer episodio cambia totalmente la historia. Y el segundo punto flaco es que dentro de la primera temporada de Terraformers nosotros podemos ver un anime bastante oscuro y de escenas bastante gore. Y esto decae bastante en la segunda temporada, donde parece que quieren reemplazar la violencia con drama. A pesar de esas deficiencias, Terraformers es un anime fantástico para iniciar. Te vas a entretener muchísimo conociendo la historia de los tripulantes de la misión a Marte. Y además te vas a enterar del número de rango como son catalogados esos tripulantes de acuerdo a cómo pueden matar cucarachas. Y aquí, un par de curiosidades de esta serie. Existe un juego de mesa de este anime en el cual tú vas a poder formar parte de un escuadrón anti-cucarachas. Vas a poder elegir dentro de los cuatro líderes que existen y quien mate más cucarachas será el escuadrón ganador. Pero lo mejor es que en este juego nos viene un pack de cartas en el cual nosotros podemos reunir información de los personajes reales del anime y también de las cucarachas. Así que si eres fan de este anime, realmente este juego te da bastantes más datos de las habilidades de tus personajes favoritos. Y la segunda y última curiosidad es que Terraformers también cuenta con una película live action que nos cuenta en la historia de dos ovas precuela. Del primer viaje a Marte con los 20 tripulantes modificados genéticamente únicamente como insectos. Debo confesar que la historia de las dos ovas precuelas son una de mis historias favoritas de la serie. Pero la adaptación que hacen en la live action es realmente terrible. El maquillaje que le ponen a los personajes para disfrazarse con poderes de Terraformers es realmente terrible. Me hace asemejar a los villanos del antiguo Power Rangers. Así que confíen en mí. El anime y las ovas altamente recomendadas, pero la live movie no pierdan su tiempo con ella. Si quieren ver buenas adaptaciones de live movie, denle click al enlace que está apareciendo en la pantalla superior donde mi hermano Manuel les hablará de muy buenas adaptaciones en live movie. Y los saludos de hoy día van para... Randal Palma. Randal, sé que tu anime favorito es Dragon Ball Super y estaremos retomando el análisis de los capítulos ni bien mi hermano Manuel termine sus exámenes de universidad. Y saludos también para Sasuke de República Dominicana. En República Dominicana, por cierto, estamos teniendo regular acogida. Así que, qué bueno. Gracias Sasuke por compartir los videos. Y un saludo muy especial para Camira, la barda del viejo mundo que hace declinar sus coronas a los reyes. Saludos, Katy. Y si te gustó esta reseña para iniciar a alguien en el mundo del anime, regálame un like y comparte este video con tus amigos. Y si es tu primera vez por el canal de Fanbros, no olvides suscribirte y pasearte por los demás videos de nuestro canal. Te estoy dejando aquí en el enlace a uno de los videos que hizo mi hermano Sebastián de 10 mega curiosidades sobre One Punch Man y el rey de reyes de los animes, la mejor opción que tienes para iniciar a alguien en el mundo del anime. Estoy hablando de Death Note. Así que, paseate por esos dos videos. Sin más, ¡nos vemos!